Música Esto va para Mariana de parte de William Y para la familia Sánchez Reconvención Amigo que sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Es su primer novio, 17 años Tu primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Es su primer novio, 17 años Tu primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la vida Me tomo la mano, se siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo Diciendo que nunca había sentido sensación Así es, en su vida Así es, en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor El amor, que si eso es 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 el amor Saludos Ricardo Carranza hasta San Pedro de Chile, los de lunes Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano, se siente algo extraño, la abrazo, me abraza y empieza a temblar, temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Y los del 1 al 10 La recompensa Chiquilla Bonita Y hasta el salto a la venta Familia Luciano Chávez Que sabor Saludos Adriana Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Y muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando al tal Con lo que pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acortes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tengo a las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo mal escrito ¡Garlito Cintillo Vallado! ¡Qué sabor! Oye Jardino Cruz Vamos a bailar Pasito a pasito Su bezmadecito Nos vamos pegando Poquita a poquita Es que tu belleza es tu ropecabezza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Pasita a pasito Su bezabecito Nos vamos pegando Poquita a poquita, cuando tú me besas con esa destreza Pareces maldicia con delicadeza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Sigo las paredes de tu laberito Y cerrar tu cuerpo todo malo escrito Rico mami, sabrosito Para el campo Ramoncito Cruz Hasta la presión de la ciénaga Familia Cruz, gracias Los del 1 a 10 Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya El sueño es un fin marido Sin pararte de mar Las noches donde tengas El día mejor no hablar Empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿O te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿O te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Los del 1 al 10 Familia Vallado Hasta el Calvario Las Rosas No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No te deslucir más No hay más que cien años tuve Ni quien nos pueda aguantar Sabes que tienes derecho Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Saludos a Ricardo Domínguez y Martín Hernández Y nos pasamos de sabor Saludos familia Ferrer En claridad, llega ya, amanece, tiene una vez claridad Por piedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad Para no soñar la mano, ya no, nunca más Que vuelva su esclavitud, que vuelva su esclavitud En claridad, quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar Su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud En claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, por allá, que soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Si necesito su luz, que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Gloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor A mi ventana de luz, se te dibuja su amor Su amor En la pena otra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Que cae solo soledad y silencio No más, regresa claridad Ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, por allá, que soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Así necesito su luz, que vuelva su esclavitud Vuelva su esclavitud Moriendo el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se te dibuja su amor Su amor En la pena otra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más, regresa claridad Y sol, claridad, y la luz, el trabajo y la ciudad Caminar y vivir, como entonces, como fue claridad Quédate esta noche sobre mi claridad Plenitud Que vuelva su esclavitud 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 Y nos de Roma 10 Para Lupita Gil Sé que de mí tú piensas, no sé ni dónde voy a empezar La amistad que hemos tenido para mí es algo más Hoy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Yo y con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Con muchísimo cariño Y gracias por estar siempre Gabriela Estrada De parte de Galdino Cruz Recompensar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Yo y con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Y los de Loro al 10 Recompensar Recompensar Y nos vamos Hasta California Y échale Ramón Flores Oh Carol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Y aunque tú sufras Hoy pone ese amor Y sé que sin duda Hay un mañana En tu corazón Oh Carol Lejos del dolor Chiquilla Bonita Y desde San Pablito La familia Castuno Oh Carol Oh Carol Deja de llorar Él no merece Él no merece Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Vuela con tus alas Poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas Los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad La felicidad Y los que se pasaron de sabor, familia Valladol Después que se fue, triste me quedé, llorando en silencio por su amor Desde aquella vez, desde aquel adiós, nunca supe de ella más, pues nunca volvió Ahora vivo abandonado con mi soledad, con una larga pena que hoy me hace sufrir más Qué intenso dolor, me dejó su adiós, la suerte me arremató, tan bella ilusión Me quedé llorando, y mi corazón partido en pedazos, muy triste quedó Y sigo llorando, por esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor Y del uno al diez, el diez, recomenzaba Chiquita, bonita Ahora vivo abandonado con mi soledad, con una larga pena que hoy me hace sufrir más Qué inmenso dolor, me dejó su adiós, la suerte me arremató, tan bella ilusión Me quedé llorando, y mi corazón partido en pedazos, muy triste quedó Y sigo llorando, por esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor Y sigo llorando, por esa ilusión, con la esperanza de volver a tener su amor Cristian y Alexander González, hasta San Pablito, los del uno al diez Toda la mañana, se entra por mi ventana, el señor del sol Y doy gracias a Dios, por otro día más Hoy con otros días, yo seguiré tratando ser mejor Y sonrilaré las cosas con amor Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señor del sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Kenia González, escúchala La recompensa, los de Lumares Para Oscar y la familia Longino Hasta Rioyos, Buenavista Todas las mañanas entras por mi ventana el señor Rizón Y gracias a Dios por otro día más Hoy y con otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonribar en las cosas con amor Buenos días, alegría Buenos días, al amor Buenos días, sabita Buenos días, señor Rizón Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Buenos días alegría Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor son Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Ahí te va compa Javier de Jesús López, de San Jerónimo de los Dolores, hasta el estado de Illinois Un vale que rondaba la muerte, mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte, y la muerte su plan estudiaba No venían por el rojo ni el verde, sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos, empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinoza salía, alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día, y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente, ya las pruebas se las había dado Era gallo de varios palenques, al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente, si era 100% michoacano Y es la recompensa, compa Chuy Hola, pariente No se sabe por qué lo mataron Si sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinoza era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida a los gallos Y también a las hermosas mujeres Que se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplía su deber Adiós, compa Jesús, Espinoza Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina aparte Un saludo de tus siete gallos Esto es para Maite De parte de Angelito Plus En su segundo aniversario Los del 1 al 10 Hoy que te encuentro aquí Hoy te quiero decir Que estoy enamorado De una linda mujer Que conozco de ayer Y aún no sé cómo decirle Hoy que te encuentro aquí Hoy te quiero decir Lo que siento por ti No, ya no, ya no Ya no quiero sufrir Ya no, ya no Solo quiero pedir Que me des tu corazón No, ya no, ya no Ya no quiero sufrir Ya no, ya no Solo dime que sí Y me harás tan feliz Hoy que te encuentro aquí Hoy te quiero decir Hoy te quiero decir Que estoy enamorado De una linda mujer Que conozco de ayer Y aún no sé cómo decirle Hoy que te encuentro aquí Hoy te quiero decir Lo que siento por ti No, ya no, ya no Ya no quiero sufrir Ya no, ya no Solo quiero pedir Que me des tu corazón No, ya no, ya no Ya no quiero sufrir Ya no, ya no Solo dime que sí Y me harás tan feliz Feliz Tú y yo Felices por siempre Chiquita No, ya no, ya no Ya no quiero sufrir Ya no, ya no Solo quiero pedir Que me des tu corazón No, ya no, ya no Ya no quiero sufrir Ya no, ya no Solo dime que sí Y me harás tan feliz Y me harás tan feliz Estoy aquí, recordando los momentos que vivimos Las caricias y los besos que nos dimos Ya lo ves, no te puedo olvidar Estoy aquí, recordando las caricias que hacías Recordando todo lo que me decías Y ya ves, nada de eso fue vida Estoy aquí, recordando los momentos que vivimos muy felices Disfrutando nuestro amor Y en cambio tú No te acuerdas de lo nuestro Solo fui tu pasatiempo Otro de tu colección Pero te amo Yo si te amo Que si vuelves otra vez Que si vuelves otra vez Estoy a tu disposición Estoy aquí, recordando las caricias que me hacías Recordando todo lo que me decías Y ya ves, nada de eso fue vida Estoy aquí, recordando los momentos que vivimos muy felices Disfrutando nuestro amor En cambio tú No te acuerdas de lo nuestro Solo fui tu pasatiempo Otro de tu colección Otro de tu colección Otro de tu colección Pero te amo Yo si te amo Que si vuelves otra vez Que si vuelves otra vez Estoy a tu disposición Y el saludo es para Ramoncito Flores Hasta California Y ánimo con Barturo Es la luz de tus ojos chiquitita Y escúchala Ángel Cesario Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú si me olvidaste Ya sabes que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor Como me enamoras Hoy te vine a buscar ¿Y por qué ya no aguantabas? Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Y por qué tuve el antojo De poderme mirarme cerquita En la luz de tus ojos Y es la recompensa Los de Luma 10 Y es la recompensa Los de Luma 10 Que tristeza me da de saber Que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas Con palabras bonitas De amor Como me enamoras Hoy te vine a buscar ¿Y por qué ya no aguantabas? Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Y por qué tuve el antojo De poderme mirarme cerquita En la luz de tus ojos Y por qué tuve el antojo Y por qué tuve el antojo Te conocí un día Te conocí un día De abril un día Como un día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscabas Y de pronto Apareciste tú Después dando paredes Y de ideas Devolviste mi luz Y no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada Dominaras cada piso Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser preso de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Otra noche se alargaba Nada más pesa en sentirme Solo frío Y tonto Aún no estando acompañado Me he puesto Todo se rompió monotonía Pero con tantas mentiras Que ya ni te las creía No sabía que sin tu beso Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte Tomaría todas las fuerzas Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía extrañarte Tanto ni descaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Y que existieran otras manos Buscar tocarla y superarla Lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarla tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y de San Pablito hasta California A poco no, Gregorio Flores Los de Luma y Es Aquellos ojitos verdes Con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andaran? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andaran? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y es la recompensa Para Ana y Sánchez Hasta la Ciudad de México Vuela, vuela, pancarillo Pero si a mi vida vuelve Ha de ser por los ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andaran? Esos ojitos que no los puedo olvidar Te confieso que me estoy enamorando Te confieso que me estoy volviendo loco por ti Me hechizaste con tu voz Tu manera de mirar Y no puedo vivir ya sin ti Te confieso que me estoy ilusionando A tu lado, a tu lado A tu lado yo quiero vivir Despertar juntito a ti Cada nuevo amanecer Y por eso te quiero pedir Dime si aceptas mi amor Y juntitos los dos Iremos de la mano Quiero vivir junto a ti Quiero hacerte feliz Y los dos adorarnos Dime que aceptas mi amor Dime que si por favor Hit el uno al diez El diez Recompensar Chiquilla Bonita Te confieso que me estoy ilusionando A tu lado A tu lado yo quiero vivir Despertar juntito a ti Cada nuevo amanecer Y por eso te quiero pedir Dime si aceptas mi amor Y juntitos los dos Iremos de la mano Quiero vivir justo a ti Quiero hacerte feliz Y los dos adorarnos Dime que aceptas mi amor Dime que si por favor Dime que si por favor Y me dieron ganas Y me dieron ganas De volverte a ver De besar tus labios Como lo hice ayer Y me dieron ganas Y me dieron ganas De escuchar tu voz Decirte te quiero Te amo mi amor Mi mayor necesidad Eres tú y nadie más Te has clavado Te has clavado en mi mente Y no te puedo arrancar Hoy te confieso Me enamoré Y me dieron ganas Y me dieron ganas De besar tu piel Y me dieron ganas De ver otra vez De tocar tu rostro Y sentir tus manos Te quiero ver Y me dieron ganas De volverte a ver De darte un abrazo De darte un abrazo Entregarme a ti De mirar tus ojos Que me enamoré Que me enamoraron Eres tú y nadie más Eres tú y nadie más Eres tú y nadie más Te has clavado en mi mente Y no te puedo arrancar Hoy te confieso Me enamoré Y me dieron ganas De besar tu piel Y me dieron ganas De verte otra vez De tocar tu rostro Y sentir tus manos Y sentir tus manos Te quiero ver Y me dieron ganas De volverte a ver De darte un abrazo Entregarme a ti De mirar tus ojos Que me enamoraron Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Este es el ritmo y sabor De recompensa Desde San Pablo II Para ti Ya no te puedo olvidar Es imposible Vives dentro de mi ser Te robaste el corazón Ya no te puedo arrancar De mi memoria Te extraño cada día más Te quiero cada día más Eres mi razón de ser Eres mi felicidad Fueron tus labios tan rojos Tu manera de mirar Fueron tus manos tan suaves Lo que me hace suspirar Hoy me muero por tu amor Quiero tus labios besar Ni a tu me vuelves loco Eres mi felicidad Y del 1 a 10 El 10 Recompensa 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 Chiquita Bonita Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Es imposible Vives dentro de mi ser Te robaste el corazón Ya no te puedo arrancar De mi memoria Te extraño cada día más Te extraño cada día más Te quiero cada día más Eres mi razón de ser Eres mi felicidad Fueron tus labios tan rojos Tu manera de mirar Fueron tus manos tan suaves Lo que me hace suspirar Lo que me hace suspirar Hoy me muero por tu amor Quiero tus labios besar Ni a tu me vuelves loco Eres mi felicidad Fueron tus labios tan rojos Tu manera de mirar Fueron tus manos tan suaves Lo que me hace suspirar Hoy me muero por tu amor Quiero tus labios besar Ni a tu me vuelves loco Eres mi felicidad Y nos vamos Hasta porque Para Betty Pérez Con muchísimo cariño De parte de Leo Juárez Los del 1 al 10 Quisiera morir En una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha presa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Lo que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha presa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Puera! ¡Puera! Cue-o ¡Puera! 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 Gracias por ver el video.